Buen día, buen día, estamos justamente en el inicio de este Spartan Guadalajara que es aquí en el Estadio Acron a mis espaldas está el Estadio Acron justamente y vamos a tener hoy, bueno, muchas modalidades una es la sprint de 5 kilómetros con 20 obstáculos que será dentro del Estadio Acron y también la distancia de trail, 10 kilómetros y 21 kilómetros entonces hay mucha banda aquí y vamos a ver qué tal pinta este día vamos a estar nada más grabando nosotros no corremos esta ocasión vamos a andar grabando pues para los videos oficiales de Spartan México entonces deseenos mucha suerte y yo les deseo mucha suerte también a quien corra Estadio o Trail o Kids nos vemos es lo que hicieron ahorita pero ahora todos los dos con mi final porque nuestro fotógrafo estrella Luisito es el que se interrumpa en un momento el tigre de Fermín Ravés en el quinto lugar Eugenio Gordínez Romero como los grandes a estrenarse vamos poco a poco entonces ahora sí a saltar ese primer obstáculo bien ya se dio salida a todos los Spartans todas las Spartans de la modalidad Trail que fue un poquito antes y ahorita van los de Estadion primero arrancan los hombres Elite y es a quienes nos va a tocar grabar entonces deseen más suerte ¡Arru! 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 ¡ Música ¡Venga, Mau! ¡Venga, Mau! ¡Uh! No llevamos ni un kilómetro, llevamos rapidísimo, y ahí el estadio de fondo. ¡Venga! 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 ¿Ya habías venido al estadio? ¿Eres chivermano? Soy chivermano ¿Y ya habías venido al estadio? Ya, ya he venido Vientos, ¿qué te parece? Un buen escenario, ¿no? Perfecto para correr Vientos, éxito Gracias Como el Alexis Vega, ándale ¡Chao! ¡Vámonos! ¿Ya estoy listo? ¿Ustedes están listos? ¡Sí! ¡Venta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vengan a la gana! ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Sámolo! Venga, venga, venga Échali, échale, échale ¡Venga! Campana, campana, campana Campana con la mano ¿Bien eso? Mira, cabrón Campana, campana Con la mano Bien La mano, cámonos, cámonos para con la mano venga, venga eso bien todos ya casi buena bien unas buenas tomas aquí ya hicimos en la rope climb y de fondo el estadio acro que chido venga, Crack, Mitzi dale, Mitzi vámonos, bien listo, échale venga, venga ya casi y que bonito buenísima, que rápido míralo nada más porque estoy grabando nada más porque estoy grabando bien, 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 bien campana, buenísima que bonito, que bonito bien, buenísima buena buena venga, venga campana con la mano venga, venga 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 campana con la mano buena ahí está buena tú puedes, tú puedes buenísima bien puedes, mira ERIC NARGO 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 buena comprehensive BADDA MLATST Esa es la campana, 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 entonces, con cuidado, dice con cuidado. Aguas. Aguas. 15 veces. Dale amigo. Venga, me voy siguiendo. Venga, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Y ya. Un, un, un. Bien, en este, en este. ¡Vamos! ¡Aroo! 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 ¡No te mato! ¡No te mato! ¡Aroo! 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 ¡Esto... ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí! No lo pierdas, no lo pierdas, va muy bien, va muy bien. Ya casi, ya casi. Apare con la mano. Venga Mike, no lo pierdas, agua. No lo pierdas, aparenta, aparenta. Bien, ya casi, ya casi. Hola mano. Buenas, bien tu wey. Si, esta grabando. Así wey, así. Va muy bien, va muy bien. Échale, échale. Venga. Bien todos. Sonrían, sonrían. Como si no estuviera sufriendo. Ya que no. Échale, échale. Ahí está wey. Ya. Ay cabrón. Equipo, equipo. Equipo, equipo. Equipo. ¡Esperanza! ¡Arú, arú, arú! Su medalla, su medalla. Su medalla, su medalla. Enseñen su medalla. Otra vez. Ya nos vamos de la Esparta en Guadalajara Estadion y Trail. Tenemos aquí el campeón de la H Group. Vientos, primer lugar, amigo. Felicidades. 10 kilómetros. 10 kilómetros. No fue elite. No, pero que tal estuvo. Estuvo pesadísimo, eh. Y al principio. Al principio ya, además, era pura bajada y... Ahí sí, como speed boys, bajamos con todo. Vientos, felicidades, amigo. Primera... Bueno, en realidad segunda medalla de H Group. Porque nos la deben. Nos la deben a los dos. Para Alex. Pero este es de primer lugar. Vientos, felicidades, amigo. Gracias, amigo. Me está llenando mi papá. No, no, no. He morrido. Mmm.